¡Suscríbete! Desde cuando estaba estudiando biología me interesé por el grupo de investigación que estaba trabajando con mariposas de Cuba y así empecé a conocer de ellas y a interesarme. Desde que llegaste a Miami has trabajado aquí en el Fairchild Garden? Sí, a poco tiempo de mudarme encontré este lugar y empecé aquí a trabajar. Primero como voluntario, después ya como empleado. ¿Y cuál es tu oficio, oficial por decirlo así, valga la redundancia, aquí en el jardín? ¿Qué haces tú exactamente con las mariposas? Bueno, yo recibo las mariposas que importamos desde las granjas de mariposas de lugares tropicales de todo el mundo, de Centroamérica, Sudamérica, Asia, algunas de África. Las recibimos en nuestro laboratorio como crisálidas y ahí las colgamos para que se emejan como adultas y las liberamos en el mariposario de mariposas exóticas. En este momento estamos en un lugar donde se encuentran las mariposas típicas aquí del sur de la Florida, por eso están como al aire libre, ¿verdad? Sí, aquí todas las mariposas son las nativas o tórtonas del sur de la Florida, solo tenemos plantas que las atraen donde ellas pueden venir y desarrollar su ciclo de vida aquí. De hecho, como este arbolito de atrás es uno de los que más las atraen, ahorita estaban un montón por ahí. ¿Cuáles son las mariposas típicas de esta región? Bueno, de las más comunes está la mariposa monarca, que es muy común desde todo el norte del continente americano, también están algunas de las llamadas long wings, que como la cebrita, los nombres comunes varían mucho, o sea, si tenemos mariposas que se llaman de una forma aquí y otra, pero puede ser la misma. Bueno, ¿qué tamaños de mariposas encontramos acá? Tamaños muy variables, hay familias de mariposas que se caracterizan por mariposas chiquiticas de 4, 5 milímetros, sobre todo algunas polillas que son las mariposas nocturnas, como las llaman en Colombia. ¿Polillas también? Polillas. Y otras bien grandes, como la monarca es una de las más grandes de las nativas. Bueno, acá, como ellas están libres, estas mariposas sí se reproducen acá, ¿verdad? Más porque son las típicas, pues, del sur de la Florida. Sí, cada especie va a tener una o algunas especies de plantas que necesitan para poner los huevos y ahí es donde las orugas, que es su fase de, antes de ser adultas, van a crecer y van a convertirse luego en trisálida. Bueno, hablemos un poquito de este proceso, porque, por ejemplo, yo no tenía ni idea. Entonces, el primer paso es que las mariposas ponen los huevos, ¿verdad? Ahí, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo se demoran ellas siendo huevito? El huevito, pues, varía cada especie. Puede ser unos pocos días, tres, cuatro días o una semana para las especies más grandes. Luego de ahí, cuando eclosione el huevito, vamos a tener una oruga. La oruga, que es el gusanito, ¿no? Lo que vemos como en las caricaturas, que siempre son gusanitos, que se están comiendo las hojitas. La fase de comer. Ellas van a estar comiendo prácticamente lo único que hacen. Por eso es que unas personas se asustan cuando ven que sus plantas se le acabaron todas las hojas. Ellos nunca van a matar a una planta, pero sí puede que coman mucho y la planta después se recuperará. ¿Cuánto tiempo duran en este proceso de orugas solamente comiendo, comiendo y comiendo? Mientras más grande tenga que ser esa oruga, o sea, la especie más grande va a durar más tiempo. Puede ser tres semanas, cuatro, cinco semanas a veces. O sea, ¿podemos decir que ese es el lapso más amplio de vida de la mariposa en general? Es difícil generalizar porque hay especies como la monarca que duran nueve meses. Bueno, saliendo de esas excepciones. La fase sí tiene que comer y es una fase realmente importante dentro del ciclo de vida. Y después, cuando ya son gusanitos, ya están gorditos, ya se han comido todo lo que han encontrado a su paso, se convierten en crisálidas, ¿qué lo llamas? Crisálida o pupa. Y esa es la que vemos como una oruguita pegada en las plantas. Esa es como la que cuelga, ¿no? Sí, ella va a encontrar un lugar para protegerse de los accidentes ambientales, las lluvias, los vientos. Los depredadores. Sí, los depredadores. Generalmente se camuflan con colores similares a las plantas donde están o pueden tener colores llamativos para advertir que son venenosas. ¿Y ahí cuánto tiempo duran en este estado? Esto también puede durar variable una semana, dos, tres. ¿Qué proceso o cómo es ese recorrido en el que pasan de ser esta oruguita, esta crisálida, como tú la llamas, a mariposa? O sea, ¿hay que tener alguna condición especial, el ambiente? ¿Cómo hacen ellas para saber que se sienten listas y que es su momento de pasar a ser mariposa? Bueno, ellas tienen percepción de cómo está el medio ambiente y, por ejemplo, hay especies que tienen mecanismos cuando las condiciones son adversas, que ven que hay mucha humedad o sequía o algo así, ellas hacen un proceso parecido a la hibernación que hacen otros animales, que se llama diapausa de insectos y pueden estar varios meses como crisálida, o sea, ahí colgaditas sin comer ni nada, hasta que cambia las condiciones. Para que el ambiente sea el adecuado para que se transformen en mariposas, ¿verdad? Exacto. Bueno, aquí, como ya lo habíamos dicho, están las mariposas que son típicas de esta región, pero tenemos el mariposario al que vamos a ir más adelante, ya para despedir el programa. Allá están las mariposas que no hacen parte de esta región. Tú dijiste un nombre muy especial, ellas son como invasoras, por decirlo así. Dije que podrían ser potencialmente invasoras, porque vienen de lugares tropicales, como el sur de la Florida, y pudieran tener las plantas que ellas necesitan para desarrollar su ciclo de vida. Es decir, si alguna escapa pudiera aclimatarse y convertirse en una especie que afecte el balance del ecosistema del lugar donde estamos. Entonces, por eso es que ellas no se reproducen acá, sino que las traen ya en el estado de crisálida, ¿verdad? Sí, las traemos siempre como crisálida y nunca van a tener las plantas hospederas dentro de ese mariposario. Solo ellas pueden hacer todas las demás actividades. ¿Qué son cuáles? ¿Qué hace una mariposa tradicional? Bueno, van por ahí y se alimentan. Ellas tienen, se puede ver también comportamiento de cortejo, porque hay hembras y machos, y a veces ellas tienen complejos mecanismos de cortejo, vuelan con patrones, se persiguen una a la otra. Algunas son territoriales y defienden su comida o su lugar donde ellas están. Pero en últimas no se terminan reproduciendo esas mariposas que están allá en el mariposario, ¿verdad? Exacto, no tienen la planta hospedera. Es decir, que aunque hayan parejas y copulen, la hembra nunca va a encontrar el lugar apropiado para poner los huevos. Ok, o sea, ¿todo depende de una planta específica, la cual no está acá, para que ellas se reproduzcan? Exacto, las madres ya cuando están listas para poner los huevos, ellas empiezan a buscar una planta específica. Como el nido, por decirlo así. Exacto, y van a sentirlo, por ejemplo, con las patas, que es donde tienen el sentido del gusto. Se posan en la planta y la prueban. O con las antenas que reciben como señales químicas, es como olerlas. Buscan así su planta, no la encuentran, no van a poner huevos en ningún lugar. Wow, qué bueno, todo esto no lo sabíamos. Sergio, nosotros vamos a continuar hablando contigo, así que por favor no te vayas. Vamos a hacer una pequeña pausa para comerciales, pero más adelante vamos a estar allá en el mariposario. ¿Cuántas mariposas diferentes hay allá? A la vez tenemos, puede ser, como 40 especies diferentes, pero durante el mes las vamos rotando. Es decir, que tenemos hasta 100 especies diferentes, pero en un día dado puede ser que haya 30 y pico, 40 especies. ¿Hay alguna especie que a la gente le guste más, que diga como, ay, quiero venir a ver esta porque está acá o esta otra? La gente son fanáticas al amorfo azul, ya lo verán, es como un azul muy brillante. Como medio metalizado en la parte de atrás. Y solo lo muestran cuando abre la sala, así que todo el mundo siempre está a la expectativa de que abra las salas para ver eso.